A ver, a ver, vamos todos, todos, fuerte Canta tu victoria, hermana Nunca desmayes en la lucha Canta tu victoria, hermana Nunca desmayes en la lucha Cuando venga, lucha, se prueba A nuestro salvador, vivimos Cuando venga, lucha, se prueba A nuestro salvador, vivimos Sí, aleluya Canta tu victoria, hermana Nunca desmayes en la lucha Canta tu victoria, hermana Nunca desmayes en la lucha Cuando venga, lucha, se prueba A nuestro salvador, vivimos Cuando venga, lucha, se prueba A nuestro salvador, vivimos A ver, gala, gala, y canta, chico, hermano Canta tu victoria, hermana 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 ¡Suscríbete al canal! Ni con ganancias ni riquezas, cuando morimos nada llegamos Ni con ganancias ni riquezas, allá en el cielo ya tenemos una ganancias y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancias y corona ¡Aleluya! Ni con ganancias ni riquezas, cuando morimos nada llegamos Ni con ganancias ni riquezas, allá en el cielo ya tenemos una ganancias y corona Allá en el cielo ya tenemos una ganancias y corona ¡Aleluya! 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 ¡Santo llanto llanto! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!